En tu caso, ¿cuál es la meta que te has propuesto para este año? Bueno, yo vengo de recuperarme de una hepatitis que me duró bastante tiempo, a fin de año, del 2013, y he empezado a competir recién ahora en abril, en unos eventos nacionales, y también en unos eventos internacionales que me ha ido regularmente bien, y bueno, el que ha destacado un poco más ha sido el de Ola Grande en Pico Alto, hace un par de semanas, y donde llegué a la final, fui el único peruano que pudo llegar a esa instancia, y no quedé ni primero ni segundo, pero estuvimos ahí y sumo puntos, ¿no?, para el circuito mundial de Ola Grande, que es lo más importante creo para mí este año. Te vas a Chile, te vas a Estados Unidos, ¿cómo está el calendario? El calendario está un poco apretado, esta es la época que hay un montón de eventos, en el circuito mundial de Ola Grande, estamos esperando que entre una crecida gigante, para que sea el evento de Sudáfrica y de Chile, puede pasar en cualquier momento, hay que estar atentos, y lo otro que se viene es el US Open de Estados Unidos, obviamente en California, de las olas chicas. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a efectuar un mundial por equipos? Por supuesto. ¿En Punta Hermosa? Está casi confirmado, si es no al 100%, este año, campeonato mundial por selecciones en Punta Rocas, a finales de octubre.